Música Me acuerdo que por aquel entonces cuando hicimos aquel primer lanzamiento de nuestra agrupación allí en la asociación friuliana del año 2013, hace casi dos años y que entonces ahí se filtró y se sabía públicamente que íbamos a empezar a construir para nuestra intendencia ¿se escuchaban las voces pesimistas por ahí que siempre suenan? de uh, se larga tanto tiempo antes, va a llegar sin nafta quizás lo hace para negociar miren muchachos, tenemos más energía que nunca aquí no vamos a negociar nada porque nosotros no negociamos con la necesidad de la gente nosotros queremos trabajar para la gente pero ¿para qué vamos a hablar de las pálidas? ¿para qué vamos a hablar de situaciones en que está Paraná si cada uno de nosotros y fundamentalmente ustedes la padece diariamente? mejor hablemos de la Paraná que se viene sabemos que Paraná tiene deudas con la gente que son del siglo XIX y XX porque es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía tengamos barrios sin agua potable que en pleno siglo XXI tengamos barrios sin servicios sanitarios que haya calles sin asfaltar teniendo una planta de asfalto propia nosotros vamos a encarar esos desafíos porque estamos convencidos que recursos hay en esta ciudad migra, la gente paga las tasas religiosamente el 82% de los panaenses paga las tasas y el que no las paga al día, tarde o temprano también las paga lo que hace falta aquí es un gobierno que se administre con honestidad y con eficiencia porque yo les aseguro que con honestidad y con eficiencia acabando con la corrupción, siendo inteligente en el gasto público y fundamentalmente transparentando los procesos instatorios hay recursos suficientes para saldar esa deuda que el municipio tiene con cada uno de todos los panaenses allí, en el corazón de la provincia de Entre Ríos un bastión al cual le han quitado el dinero, las obras, todo pero lo tenemos tan organizado, tan fuerte, con tanta mística con tanto huevo que no nos pueden voltear y Lillaguay está cada vez más fuerte para mostrarse a la provincia para gritar a los cuatro vientos que se puede gobernar sin robar para gritar a los cuatro vientos que no deben enriquecerse en nombre de Perón y Evita hemos tomado una decisión y una decisión inquebrantable queremos presentarnos a la consideración de los entrerrianos queremos venir desde un pequeño pero digno pueblo que está en el corazón de Entre Ríos a decirle que lo mejor de Paraná está aquí en el Frente Renovador que lo mejor de Concordia está en el Frente Renovador y que el famoso eje Paraná y Concordia que hace 40 años que gobierna Entre Ríos lo único que ha logrado es que lo han fundido nosotros tenemos que reivindicar la política como la más maravillosa herramienta de transformación social pasan a los barrios a los comerciantes y a los empresarios y díganle que una nueva esperanza están haciendo díganle que Entre Ríos tiene futuro y díganle que el próximo gobernador de los entrerrianos va a ser de Entre Ríos la mejor provincia de la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!